¡Sueño reparador! Las personas no dormimos bien porque en la noche estamos pensando todo lo que tenemos que hacer el día siguiente. Pasamos un día tan estresado que no logramos tener un sueño reparador. El no dormir bien es una de las enfermedades más grandes que puede afectar a nuestro organismo. Tanto así que les está afectando hoy en día a niños, adolescentes, mujeres y al adulto mayor. Es ya una enfermedad que se está convirtiendo crónica, lo cual está dando problemas de sobrepeso, diabetes, ansiedad, depresión y cantidades de enfermedades. Ahorita, en este momento yo le voy a dar unos consejos que le van a ayudar a cambiar su vida. La melatonina. ¿Has oído hablar de la melatonina? Me suena por ahí pero como que no terminamos de entender qué es la melatonina. Bueno, la melatonina nosotros la producimos, ¿ya? Nosotros la producimos, se llama la hormona nocturna, la hormona del sueño. Es esta hormona, la sustancia que está en nuestro cerebro que nos ayuda a tener un sueño reparador. Hay personas que duermen 12 horas o 8 horas y se levantan muy cansados como que no hubieran dormido, hasta con retención de líquidos. Más nos pasa a las mujeres con esto de la menopausia después de los 40, así nos pasa a nosotros. Pero también les pasa a los jóvenes y a los niños. La melatonina se encuentra también, oiga bien, yo soy súper feliz porque le traigo a usted una receta maravillosa. Ahora, aparte de eso que voy a estar donando tres tratamientos de melatonina, ok, pero usted pendiente. Hoy voy a hablar sobre la avena. La avena tiene más o menos un 10% de gramos de melatonina. Quiere decir que un licuado en forma de cena, con la mitad de un plátano, siempre que el plátano no esté muy maduro, más verdecito que maduro, yo les traigo aquí el plátano. El plátano por el potasio y las vitaminas que tiene, nos ayuda a que la melatonina trabaje mejor en nuestro cerebro. Traigo las nueces en forma de cerebro, ¿ves? Delicia, total. Entonces, agarramos dos cucharadas de avena, un promedio de dos cucharadas de nueces, con la mitad, que son más o menos el plátano, la mitad de un plátano, lo licuamos y esto se convierte en una cena maravillosa. Y aparte se convierte en melatonina para que nosotros podamos dormir. ¿Se le puede dar a niños después de un año? Sí. Dime, Valeria. Tengo una pregunta. ¿Todos pueden tomar la melatonina? Todos. Todos. Menos los bebés de seis meses para abajo. O sea, recién nacidos, no. Ya después de un año, consultándolo con el pediatra, se puede tomar la melatonina. Hay en gotas para niños pediátricos y hay también para el adulto mayor. La verdad que todos deberíamos de tomar mínimo tres veces de melatonina, ya que la melatonina es una hormona que regula todo nuestro organismo y antes que todo, nos previene cantidades de enfermedades. De manera natural, ¿cuál podría ser la dosis diaria que podríamos nosotros adquirir a través de los alimentos? Bueno, podemos consumir un promedio de dos miligramos de melatonina hasta tres mil miligramos de melatonina. Eso lo encontramos en las nueces, en la avena y en el plátano. También el fenogreco, también la selga tiene melatonina. Sería de buscar un poquito más de información. Pero yo aquí les traigo el licuado maravilloso de melatonina puro que lleva dos cucharadas de amena, ocho almendras y la mitad de un plátano, suplemento de una cena. Oiga bien. Para cenar. Para cenar. O sea, quiere decir que usted no va a comer en la noche carbohidratos, no va a comer harinas, no que va a tener, para que usted tenga un buen sueño. Se aconseja no comer mucho de noche para que pueda tener un sueño reparador. Para el no dormir bien, no solo nos inflama todo el cuerpo, sino que nos da una resaca. Dios, guarde. Dios, de verdad. Una resaca, de verdad. Es una resaca, un cansancio al día siguiente que lo que nos puede provocar son enfermedades crónicas. Doctora, muchísimas gracias porque siempre nos llena de información. Cualquier duda, síganme en las redes sociales como Alba Ibáñez o puede sacar una cita este mes de noviembre que voy a estar dando la consulta totalmente gratis al 2307-4999, 2307-4999 y aquí estamos para apoyar. Muchas gracias, doctora. Con esto nos vamos a una pausa comercial, mi Vale. Hay que tomarnos eso licuadito, mi Vale. Gracias. Gracias.